Tiempo Que se ve Un punto para mi Kila Dos puntos para mi Estaba así con el brazo delante Estaba haciendo así Si queréis luego lo veis en el vídeo, vamos Un punto, va Se hubiera caído igual si hubiera estado quieto, moviéndose Si hubiera sido una paella, Guille ¿Eh? ¿Qué te mías de decidir? ¿Auto que la descalificara alguien? A ver si... A ver si pugnamos ¡Venga, más! Tiempo. Uy, toca. Ahora sí, están luchando. Los dos atacan, los dos atacan. Ahí está uno. ¡Ostras! ¡Uy! Dos a uno, dos puntos para Amazon Hugo, uno para Nikita, dos a dos. ¿Y al final habrá moción? Venga. ¿Polemos? Tres, dos, dos. Tiempo. ¿Tiempo? ¿Sabéis lo que puedes hacer para otros años para evitar todo tipo de conflicto de si está atacando o si no? Que para el ataque se encienda un LED y el máximo tiempo que se pueda tener encendido sea pues tres, cuatro, cinco segundos. Sí, 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 el otro, si tiras al otro, mientras que se esté encendido, no será que estás atacando y ya te dejas de conflicto de cualquier tipo. Bueno, en verdad no, pues sí, el otro te ataca por la espalda. Sí, el otro te ataca por ahí. Está pobre, muy baja de batería, ¿no? Dos puntos para Amazon Hugo, cuatro, dos, dos. Ha sido al andar la ha tirado, la ha empujado. Ha sido un rodillazo, vamos, ha sido un rodillazo. Punto para Amazon Hugo, dos a uno. Dos a dos, dos a dos. Dos a dos. Dos a dos. ¿Estás nervioso? Está nervioso. ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Tres, dos, uno. Ahí está. Tiempo. No, ya voy para allá. Quiero 15 segundos para terminar el combate. Tiempo. No, ya voy para allá. De un ataque de esos kamikaze, hombre. Es que estará en la última, el pobre. Tiempo, asalto y combate. El campeón de la prueba de...